hola hola qué tal de nuevo bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal bueno pues venimos por aquí para compartirles una oferta más para que salgan corriendo por esta oferta ahorita les voy a mostrar en qué tienda estamos por aquí así que nuevamente si eres nuevo por acá suscríbete que es completamente gratis y no te vas a repetir recuerda también activar tu campanita de notificaciones por si no recibes las alertas un like que con esto nos apoyas muchísimo para que les notifique los vídeos en caso de que no te notifique como les estaba mencionando mínimo si va a haber tres vídeos diarios en el canal así que estás perdiendo las ofertas está bien mejor te lo vemos si tú te estás perdiendo las ofertas bueno todos los días para que no te lo sigas perdiendo y vamos por aquí a buscar dos productos de que lado estarán ok muchísimas gracias por ahí a mayra que me mandó la oferta dame un segundo este que me mandó la oferta me dijo gaby me voy a realizar esta oferta ya ven que yo les hice una oferta compartiéndole las coca colas completamente gratis aquí en esta tienda y estamos para la tienda de lo que es alberson o afiliadas por aquí les voy a poner una imagen para que vean cuáles son las tiendas afiliadas y como pueden ver tenemos esta oferta va a estar vigente hasta el día 28 de junio nos dice la oferta gastas 15 dólares te descuentan instantáneamente 5 dólares ok recuerden que recibimos cupones para los productos de top y degree este fin de semana miren aquí en mi tienda están más caros que donde los compró mayra me va a dar el soponcio pero igual se los voy a compartir para que ustedes vean que estos miren aquí están estos de 7.99 que son los que nos vamos a estar llevando que fue el que me compartió mayra y también este si tienen el cupón de 5 en la compra de 5 esta compra les va a quedar con muchísima ganancia entonces qué es lo que vamos a hacer nos vamos a llevar dos de esos al precio de 5 dólares con 99 de perdón 7.99 por todos tenemos un total a pagar 7.99 por todos tenemos un total a pagar de 15.98 que vamos a llevarnos obviamente de estos que son más económicos vamos a llevarnos estos dos y también vamos a necesitar por aquí la aplicación de Fetch Reward porque Fetch Reward tiene reembolsos para estos productos entonces déjenme les voy a decir cómo es que nos quedarían estos productos si tiene el cupón de 5 en 5 ok recuerden si aún utilizan Fetch Reward descarguense la aplicación y chicas ya que usted como ustedes saben las aplicaciones permiten que nos queden muchísimos productos gratis entonces bueno serían 7.99 por 2 sería un total a pagar de 15.98 el descuento instantáneo vamos a colocar el número de teléfono para que se nos descuente menos 5 y vamos a estar entregando el siguiente cupón ok vamos a entregar el siguiente cupón que sería este de 5 dólares en la compra de 2 ya sea top degree todos esos este califican solamente excluye los travel size entonces serían menos otros 5 dólares si tienes el cupón de 5 dólares of en la compra de 5 tú pagarías solamente 98 centavos por esta compra pero Fetch Reward estaría regresando la cantidad de 7 mil en puntos que fue lo que le estuvieron regresando a Mayra este ya ni le pregunté pero déjenme voy a mostrarles un poquito de la foto que ella me mandó igual no se ve nada de esa información aquí está miren tiene esos dos reembolsos tiene esos dos reembolsos yo solamente tengo el de 3 mil pero voy a revisar si mi esposo tiene el de 4 mil ok entonces si tienen esos dos reembolsos serían menos 7 dólares te quedaría gratis más una ganancia de 6 con 2 centavos ok cómo me va a quedar a mí 7 99 por 2 menos 5 en 15 menos 5 del cupón voy a pagar 5 98 si solamente tengo el de 3 mil en puntos en mi aplicación y mi teléfono mi esposo lo tiene también igual me quedaría por 2 98 o 1 49 cada uno de ellos ya que en mi aplicación yo solamente tengo el siguiente Mayra tenía dos uno de 4 mil y uno de 3 mil pero como les digo voy a revisar mi esposo porque este ahí está luego a veces recuerden que los reembolsos varían entonces revisen en sus cuentas este que cupones tienen y también por aquí les voy a compartir una oferta que me dijeron no sé si vamos a encontrar los productos pero vamos a mostrárselos ya que me dijeron gaby también está la oferta nuevamente de las white en la tienda de albersonso afiliadas porque tenemos buenísimo que buenísimo con si tú te quieres llevar también las las este cómo se llama las white piece miren no hay no hay aquí pero si en tu tienda hay estas chicas estas de con el precio de 10 con 99 12 99 perdón déjenme les voy a decir cuánto quedarían ok yo aquí no hay miren no hay serían 12.99 por 2 serían 25 con 98 nos tenemos cupón de 10 dólares y otro de 3 dólares se pagarían 12 98 por dos cajas si tú divides 12.98 entre dos cajas te quedarían por 6 con 49 que la verdad está súper bien que está súper bien miren por aquí hasta también nos anuncia pero estas están más caras miren estas están más caras miren ahí está donde dice que tiene 3 dólares en la aplicación así que si ustedes encuentran las de 12.99 pues les va a quedar mucho mejor aquí no hay ya en esta ocasión no si la hubiera visto desde el día que viene por las cocas yo creo que si hubiera encontrado pero no encontré si mi amor los patos que bonitos miren si quieren llevarse si quieren llevarse pañales también ustedes deciden miren hay algo miren hay algunos en liquidación 24 menos 3 quedaría por 21 si se llevan dos cajas 21 porque 24 déjenme les hago porque el cupón de 10 califica para varias cosas así que revisen ese cupón de 10 serían 24 29 por 2 48 58 menos 13 dólares quedaría 35 58 entre 2 por 17 19 cada una de las cajas de pagar lo que es el precio este que tienen a pagar 17 por caja la verdad que no está así como que nada mal así que pues vamos vámonos nosotros a pagar porque igual pues no no hay este miren también están calificando las cajas de pañales del hoggy o sea que califican varias cosas en ese cupón de 10 dólares miren ya ustedes deciden que lo sé lo que se quieren llevar tenemos rembolsos también para los para los pulops así que bueno vámonos nosotros a pagar nuestra comprita pequeñita pero sabrosa y lo bueno es que el rembolso de facebook chicas pues es solamente para para tiendas de groser y entonces nos quedará muchísimo mejor si es que en la aplicación de perdón si más bien si el rembolso fuera también para las farmacias olviden sensibles nos hubiéramos traído esto con una mega ganancia si mi amor le vamos a decir a papi para que vengamos a comprar uno que no hay muchos mira hay muchos así que bueno se que elían cerco que quiere uno de esos miren no se los van a llevar todos hay muchos traigo que quiero uno de esos como que tuviéramos este una playa en la casa así que ya saben cómo es andar con niños al mundo las chicas vamos a pagar voy a mostrarles apagar en self check-up para que ustedes vean se apaga solita si no tenemos ningún problema ok y bueno están dormidos productos un momento en la calle que son los otrosigos que no tienen el primer no me voy a buscar un sino que buscaba un número que sólo lo doy de las farmacias durante el primer día yo te dedo a las champúes a mi número de teléfono voy a escanear mi número y me voy a escanear mi placer las clases en mi número de teléfono voy a escanear mi placer Y ahí está lo que voy a pagar.